Voy a decirte adiós, ya lo pensé, no queda de otra Aunque sienta dolor, porque a los dos amor no sobra Aunque tú pienses que esto se puede arreglar Me voy amándote, no te quisiera odiar Entre tú y yo hay muchas diferencias y el corazón no piensa Adiós, amor, vas a dolerme, ya comienzo a extrañarte Voy a sufrir porque no he de querer como te quiero a nadie Pero también es lo mejor, que caso tiene vivir pidiendo perdón Por ser como eres y por yo ser como soy Nos dañamos sin conciencia Adiós, amor Vas a dolerme, ya comienzo a extrañarte Voy a sufrir porque no he de querer como te quiero a nadie Pero también es lo mejor, que caso tiene vivir pidiendo perdón Por ser como eres y por yo ser como soy Nos dañamos sin conciencia Es lo mejor, aunque no hay falta de amor El corazón no piensa Por ser como eres y por yo ser como ser